No lo vi, sé que todo esto, era una enseñanza Cuando más oscuras de la noche, es porque el amanecer viene Cada esfuerzo fallido, no deja más esperanza Dejo que nos brille desde la oscuridad Dejo que nos brille desde la oscuridad Dejo que nos brille desde la oscuridad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I'm not sure what the future has in store, Jonah. But whatever adventures on the horizon, I can't wait to meet it. I'll try not to take myself too seriously. Tea, Miss Croft. Lovely. For now, it just feels good to be home. Tea, Sweetie,inea,стве. I don't think I was alone. ARGLISAD Be釣 on the ocean. Gracias.